Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No es la primera vez que estoy contigo. Es verdad, es verdad, no es la primera. Te tengo que poner el nómina ya. Ni será la última. Pero yo te lo agradezco de verdad porque es estupendo que nos acompañes hoy. Y, por cierto, en una semana un tanto rara, pero bueno, es una semana renavideña maravillosa. Y luego, Aroni, que ha venido desde León y que ha hecho un excelente libro de artículos. Y creo que los que la descubráis o los que ya sepáis de ella, ha hecho una delicia. Sus artículos, todos, 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 están llenos de literatura. Y esto seguro que luego lo hablamos. Están llenos de sensibilidad, de crítica social y están llenos de bienhacer. Eso lo tenemos en Silex muy claro. Y luego, bueno, pues para mí, vosotras ahora entraréis en una conversación. Y quisiera hacer un anuncio también, que es que Noemí tenía publicado en otra editorial, otra estupenda editorial, en fin, un libro que es Ediciones del Viento, de Riestra, si no recuerdo mal, de Eduardo, que es un tipo estupendo también. Y que, bueno, pues declinó el seguir publicando Una chica sin suerte. Y a mí ejemplares, así que. Y a mí ejemplares de Big Amazorton. Y es un texto que me fascinó muchísimo y que lo voy a publicar, lo voy a publicar. Para nosotros es motivo de orgullo de este título. Y nos hace muy felices que estés en mi catálogo también con este título. Así que, por mi parte, nada más que decir que simplemente disfrutéis de dos personas excelentes. Y que, bueno, pues que salga todo estupendo. Muy bien. Hay una frase estupenda, buenas tardes. Hay una frase estupenda de la que ahora hablaremos de Fernando Marías, sobre las personas excelentes. Sobre buenas personas, ¿no? Sí, sobre la bondad. Sobre la bondad. Pero, bueno, buenas tardes. Pues en esta semana rara, sobre todo en Madrid, ¿no? Que, en fin, están muy bien los puentes, ¿no? No sé si se podría decir que un día dedicado a la inmaculada, como fiesta, es algo raro todavía, ¿no? Es algo raro ya. Pero, bueno, ahí estamos todos medio de puente lleno de turistas. Y nos lleva entonces aquí Noemí con este libro que, cuyo editor ama los libros desde... Yo creo que, Ramiro, tienes mucho... 35 años haciendo esto. 35, pues no han pasado por ti. No, 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 no. No sé qué decir. Me cago, me cago, me cago. No, 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 sí, sí, 35 años haciendo esto. Pero voy a hacer. No, claro, no, pero no vamos a entrar en este... No, 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 no. No vamos a entrar en ese tema, porque entonces yo te pongo los años que va encima de la mesa y no acabamos. Ramiro tiene muy buen gusto. Para la edición, para los autores y además ama las cosas que publica, que eso es lo que se pide a un editor. Y me llega este libro de Noemí Sabogal, a la que yo conocí, porque luego leí el libro de una chica sin suerte, porque me lo mandó. Pero después de que leyera los hijos del carbón, no sé si lleva artículo, no recuerdo si los hijos del carbón o los hijos del carbón. Sí, no, no, no lleva artículo. Y no lleva artículo. Lo digo porque luego me da mucha rabia que nadie dice un título en la derecha. Y aquí estoy yo, para corroborar que yo también me equivoco, ¿no? Entonces, me llevo hijos del carbón. La verdad es que en este mundo en el que nos movemos, la generosidad es algo muy importante. El que vayamos recomendando a los libros que nos gustan, porque de alguna manera todos contribuimos a una comunidad de lectores que tiene que seguir funcionando. Y a mí me gusta, hay escritores que tienen muchos prescriptores, ¿no? Y hay otros a los que hay que empujar para que los tengan, ¿no? Entonces, a mí me gusta contribuir a que personas que tienen menos prescriptores, porque son menos conocidas, pues lleguen hasta las manos de los lectores libros que merecen la pena. Estaba Hijos del carbón y la generosidad, la persona que sirvió de enlace para que yo leyera ese libro fue Chani Rodríguez, que es amiga de las dos. Una estupenda novelista, una estupenda novelista, una imperialista de Bilbao, de Yodio. Y ella me recomendó Hijos del carbón, hicimos algo bonito en la radio sobre eso, y yo creo que contribuyó a dar a conocer ese libro, que además emparentaba con otros autores españoles que han escrito sobre esa España que está fuera de las grandes ciudades. No voy a decir fuera de Madrid, porque Madrid es lo tópico, ¿no? Sino fuera de las grandes ciudades y emparenta con las personas que empezaron a hacer, que han hecho, sin que estuviera de moda, esa literatura, como Julio Llamazares, con que creo que tienes buena relación y que aquí también aparece en este libro. A mí me encanta ese símil que hace Noemí, de que un artículo, una columna es como una flor prensada, ¿no? Hay en el cancionero americano muchas más, muchas más canciones, en el cancionero de los estándares americanos, y tú lo sabrás también, Ramiro, muchas más canciones dedicadas a flores y a pájaros de las que tenemos en el pop español, ¿no? En Contensa hay una canción que se llama Blue Gardinia, que la cantó Dina Washington, y que habla del amor, siempre tienen comparaciones con el amor, y los pájaros, las alombras, los libros que se dejan, las flores que se dejan entre los libros, y hay un símil muy bonito con el recuerdo del amor, y una flor en esa Blue Gardinia, en esa canción que os recomiendo, que como todas las de Canta Dina Washington te llevan al corazón. Entonces a mí, de repente, una columna que es algo tan, en principio tan prosaico, porque salen los periódicos, los periódicos son prosaicos en general, pues de repente comparar las columnas con algo tan poético, como una flor que se seca entre las páginas de un libro, me parecía un acierto, porque lo que queda, es decir, lo que tú eliges aquí, no son todas las columnas, sino esas columnas en las que si las metes en un libro, que es como meterlas en el paso del tiempo, todavía cuando salen tienen una cierta belleza, y tienen la belleza precisamente del tiempo que ha pasado. No todas las columnas soportan eso, y aquí lo cuentas tú muy bien. Yo creo que algunas, porque como tú bien dices, los asuntos políticos pasan, estamos condenados a que las columnas dejen de tener interés, aunque haya que escribir sobre eso, y otras veces porque a lo mejor nos encandilamos con el lenguaje del momento, un lenguaje que pasa de moda. Yo creo mucho en el habla popular, pero es verdad que cuando abusas del habla popular, estás escribiendo de una manera que se va a pasar de moda en dos años. O sea, eso, por ejemplo, yo creo que puedes hacer un habla popular sin que sea como tópica, ¿no? A mí me da pena, por ejemplo, que hablando de columnistas que en España han sido tan conocidos, en el fondo yo notaba, por ejemplo, cuando leía las columnas de Imbral, yo que era de barrio, notaba que era una habla de barrio impostada, porque yo no hablaba así, ni la gente que yo conocía de barrio hablaba verdaderamente así. Era como esa cosa que se llamaba cheli en aquel momento, y que era como una especie de imitación, cosa supuesta de que la gente que vivíamos en barrio hablábamos todos de esa manera, ¿no? Y entonces, cuando las lees con el paso del tiempo, te das cuenta de que es un lenguaje que se ha quedado encorsetado en eso que supuestamente era popular. Sin embargo, cuando tienes, creo que cuando se tiene cuidado en que el habla sobrepase esas tres o cuatro palabrillas que están de moda y busque verdaderamente la palabra clara, concisa, manchadiana, alpampana, albinovino, etc., eso consigue traspasar o sobrevivir al tiempo que es tan cruel. Yo os voy a decir lo que me parece. Yo me acuerdo que estuve en un jurado, esto queda muy feo. Esa columna está ahí. Esa columna está aquí. Esto queda muy feo decirlo, porque yo la defendí a ella. Queda feo porque parece que te ganas algo. No, no me voy a ganar a estas alturas ya, no me voy a ganar nada. Hay que decir que no gane ella, sí, queda... No, pero por ella, no por ella. Yo, no, pero yo entendía. Yo que defendí porque me gustaban ya mucho las columnas de Noemí. Yo entendí lo que se buscaba en esas columnas que se premiaban en el premio Julio Camba, ¿no? Y era algo parecido a Julio Camba. Entonces justo el artículo que tú presentaste es uno que viene aquí, que era un artículo más de fondo y era un tipo de artículo distinto, ¿no? No este artículo corto que haces a veces, ¿no? Aquí, ¿no? Esos artículos cortos que tiene aquí Noemí a mí me parecen una preciosidad. O sea, yo estoy segura de que si hubiera sido uno de esos artículos cortos, uno de los que se hubiera presentado a ese premio, que yo creo que tienes que volver a visitar. Bueno, pues, pero anoto nada. No, yo te doy unos consejos para que no... No, 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 queda anotado algo. A lo mejor me equivoco en todo. Pero estos artículos cortos, porque en los artículos largos, más de fondo, más sobre la situación de las, yo qué sé, de los lugares de España en los que se acabó la industria, en los que se acabó la minería y todo esto, ahí se nota el pulso periodístico, ¿no? Pero en estos artículos cortos, que son como pompas de jabón, podrían existir y podrían no existir. Es decir, es la maravilla de podemos vivir sin ellos. Estos artículos no están contando nada fundamental de la actualidad. Sin embargo, eso es precisamente lo precioso. que tienen, ¿no? Los periódicos deben permitirse el lujo de dejar que la gente escriba artículos así, porque si no todos estamos hablando de la actualidad, que llega momentos en los que quiere salir de ella, ¿no? En lo inicio, una manera muy sutil de hablar de la actualidad, es como decía Ramiro, se percibe un compromiso con los... con la pérdida de trabajo de la gente, con la pérdida de raíces, con el desarraigo, con la inmigración, con las mujeres, hay un montón de cosas aquí, ¿no? Pero es muy sutil. Y eso se agradece ahora, porque estamos viviendo un momento de cosas muy obvias. Y entonces, todo tiene que ser combativo en un sentido muy obvio. Entonces, necesitamos un poco de poesía. Que la poesía, que eso... Es decir, que la columna, que acabas... Que haya columnas que puedan acabar siendo flores prensadas, que puedan pasar al cabo del tiempo. Voy a decir una cosa con el corazón. Yo no soy muy... No soy... O sea, yo no digo este tipo de piropos así, sino lo siento. Sé salir del... Sé salir del compromiso... Elegantemente, sin comprometerme, ¿no? Porque en todo veo un esfuerzo. Pero creo que es una de las cosas más bonitas que hay ahora mismo en el periodismo, en España. Solo por eso estoy aquí esta tarde. Porque es una preciosidad. Porque está dicho con belleza. Porque está dicho con belleza la pena, la alegría, la... Pero todo está dicho con una belleza. Y eso es de agradecer. No hay palabras de jerga. Eso es muy de agradecer. Porque estamos todos contaminados por un lenguaje de jerga académica. O de jerga política. O de jerga... Entonces, yo ya... O sea, de todo esto de... Apuesto por... No sé, por el amor. Soy el dueño del relato. No sé cómo decirte. Estoy en mi zona de confort. Ya digo. Pero por qué... O sea, eso deberían... Deberíamos prohibirnoslo nosotros mismos, ¿no? Entonces, cuando lees un libro en el que esas cosas tan obvias que utilizamos para que el lector crea que estamos en el meollo del cogollo. Pero no estamos utilizando nuestro lenguaje. No estamos creando nuestra forma de expresión. Y cuando tú ves que alguien tiene su voz propia. Y tiene su voz propia para ser feminista. Para ser comprometida. O sea, no utiliza las palabras que usa todo el mundo. Sino que utiliza las suyas. Cuando eso sucede y lo lees en un libro. Es tan de agradecer. Que yo te lo digo, me parece una de las cosas más preciosas que hay ahora mismo. Hablo de columnistas. Incluyo a los hombres también. Porque ya sabes que a las mujeres solo nos comparan con mujeres. ¿No? Esta es mejor que esta. ¿No? Esta escribe mejor que la otra. No. Hablo de hombres y mujeres. Ya estoy hablando de hombres y mujeres. A las mujeres se nos nombra muy poco. Cuando se habla de los mejores columnistas que hay en España. Se nos nombra muy poco. Y yo te lo digo en general. Así que enhorabuena al editor. Por haberte dejado hacer esta selección. Que es desde luego como una flor prensada. Muchas gracias. La generosidad del vida es bien conocida. Sueles estar siempre muy atenta. Y no lo digo solo por mí. Y yo te he oído muchas veces hablar de libros. De gente que estamos empezando. Que tenemos todavía mucho que demostrar. Y ya veremos. Y estar atenta a eso siempre se agradece. Bueno, yo os doy las gracias primero por estar todos aquí. Y a Almira por supuestísimo por la generosidad de venir. A Ramiro. Sin el editor no habría el libro. Y por supuesto a Alberti. Que siempre estamos aquí encantados. La última vez que presenté aquí. Presenté precisamente Hijos del carbón con Julia Mazares. Estábamos muy pandémicos todos. Entonces era este momento en el que las sillas solo se podían poner cada dos metros una silla. Entonces se hizo sin público. Fue una de estas cosas extrañas. De aquella anormalidad. Tan normal o tan poco normal que tuvimos. Bueno, pues muchas gracias por tus palabras. Que son generosísimas y estratosféricas. Y se agradecen muy a agradecer y que estés aquí apoyando este libro. Como ha explicado Elvira, la idea de las flores prensadas es esa idea de un poco que permanece de una columna. Las columnas son flores de un día. Es decir, bueno, pues se escriben un poco al calor de muchas cosas. De la actualidad. Siempre yo en el libro vengo a explicar un poquito que las columnas siempre tienen un poco un cordón umbilical, ¿no? Que las conecta con la actualidad. Pero no es lo que hace que a veces se marchiten tan pronto. La mayoría de las columnas no sobreviven al tiempo, ¿no? Aquí, por ejemplo, las columnas son unas columnas de un periódico de León que se llama Nueva Crónica, menos dos. Uno es de contexto y el otro es de la marea. Uno es el artículo al que aludía antes Elvira, que era un artículo más largo, más diferente, porque era otro medio distinto. Y, claro, como decía, esa conexión con la actualidad es lógica, es normal, porque la columna está pensada para ser leída en el instante, es la literatura en el instante, ¿no? Pero después cuando vas a seleccionarlas, esas son generalmente las que se caen, ¿no? Porque a veces yo ni me acuerdo por qué las escribí o ya no tienen sentido, ¿no? Y, sin embargo, aquellos temas que son más inmanentes, que son más nuestros de siempre, pues yo recuerdo de un amigo o las cosas de lo cotidiano, ¿no? Yo ahí las he dividido un poco en temas, intentado hacer una cierta organización temática, ¿no? Y están las columnas, por ejemplo, de lo cotidiano, que les llamo caminar, ver, comprar el pan, ¿no? Y, por ejemplo, esas son de las que más se mantienen, ¿no? Pues una columna dedicada, por ejemplo, a un afilador, que yo luego siempre desde mi casa pasa cada poco por allí. Entonces, pues un oficio particular ya casi en extinción, ¿no? Y, pues, es columnas del afilador, es columnas de una madrugada, de, por ejemplo, un amigo que hace pan. Bueno, me encanta la de las zapatillas. Ah, sí, esa es la primera del confinamiento, efectivamente. Esa es la primera del confinamiento. Sí. Tiene un humor muy dulce, ¿no? Muy... te deja una sonrisa, ¿no? Es que yo llevo zapatillas señora mayor. O sea, desde que era adolescente, además, tengo que decirlo. O sea, yo soy de León y soy friolera, entonces, yo siempre he zapatillas de cuello alto, ¿sabes? Y, claro, cuando fue el confinamiento, lo hablábamos en León, ¿verdad?, en la presentación. Una de las columnas, por ejemplo, que menos me costó tener claro que las incluyeran las del confinamiento. Porque yo durante esas diez semanas hice diez columnas que empezaban por más, todas, como era todo menos, como todo era menos vida, menos, en fin, todo, ¿no? Porque era tremendo. Pues ahí como que entendí que ahí había una unidad temática muy clara. Y esas eran todas. Y la primera, precisamente, era más vida en zapatillas, claro. Bueno, y cuéntanos de las otras que has... Bueno, de la selección. Sí, los temas, pues, por ejemplo, están eso, las columnas de la actualidad, claro, las columnas del confinamiento, como he dicho, ¿no? Que les llamé la vida desde el balcón. Las columnas un poco de la historia de los libros del cine, que le digo tinta, papel, celuloide, ¿no? Porque muchas veces una columna, y yo creo que las columnas del Vira las leeréis todos aquí seguro, están llenas también de referencias de libros, ¿no? Y es verdad que muchas veces las columnas salen, nunca sabes por qué, y a veces piensas que no van ni a salir. Hay semanas que dices, bueno, esta semana no me sale, ¿no? Esta semana, no sé, tengo que decir que pongan una plancha, ¿no? Como se dice en prensa, pero eso no puedes hacerlo, tienes que llenarla, ¿no? Pero a veces la lectura de un libro, ver una película, pues es un poco lo que te estimula, ¿no? Por ejemplo, yo cuando vi Fitzcarraldo, ¿no?, de Werner Herzog, que me pareció una barbaridad, aquello del barco, ¿no?, que ama ser real, y pues eso me llamó para hacer una columna, ¿no? Y están llenas de libros, de películas, esa es otra de las selecciones, y otra selección, esas columnas de los amados, los amigos y los admirados, ¿no? Que por desgracia, antes hablabas de Fernando Marías, también se me llenan un poco de obituarios, de despedidas, ¿no? Pero bueno, esas columnas un poco de la gente admirada, de la gente querida, y esas son un poco las columnas, y esas son las que realmente después se mantienen más, yo creo, en el tiempo. Yo creo que se nota el carácter de una persona, si tú lees las columnas todas las semanas, ¿no? A lo mejor una columna aislada no te dice tanto, ¿no? Pero si el lector está atento a todo lo que escribe esa persona, a lo largo, que es como una especie de diario, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. Sabe cómo es su carácter, ¿no? Sí, sí, a ver, es que fíjate, de hecho a mí las columnas, yo llevo casi diez años escribiendo columnas, ¿no? Eso para ti nada, pero yo diez años, digo, no me lo creo. Y me parecía que, no sé cómo decirte, esto es como lo de dejar pelos en la gatera, ¿no? Siempre hay que dejar algo de ti misma, de alguna manera, ¿no? Porque si no, ¿desde qué punto escribes? Desde un punto de asepsia, desde un punto elevado, no sé, no me sale así tampoco, ¿no? Entonces me di cuenta de que yo estaba haciendo las columnas y había sido mi escritura más personal hasta el momento. De hecho, te diría que incluso a mí después me permitió, por ejemplo, Hijos del Carbón, que fue mi libro más personal, es hasta ahora mi libro más personal, las columnas me dieron mucho callo a eso porque me exponía más. Sin embargo, los otros libros habían sido novelas, entonces en las novelas pones mucho de ti misma, pero estás en una posición más cómoda, digámoslo así. Es decir, una novela tú te inventas unos personajes y tú puedes volcar tu rabia o lo que tú quieras en cualquiera de ellos, ¿no? Pero no es un yo. Y sin embargo, las columnas cogía ese yo, ¿no? Que claro, como dice Martín Capalón, no es lo mismo escribir sobre el yo que desde el yo. Yo escribo desde el yo. Bueno, hay veces que claro, escribo cosas familiares, entonces también escribo un poco de lo personal, ¿no? Pero quizá las columnas se fueron... mi práctica mayor de desnudamiento en ese momento, ¿no? Porque las novelas que yo había hecho, pues claro, la Edith Mama Thornton, por ejemplo, hay anécdotas de Edith Mama Thornton que son de mi vida, pero quedan tan metidas ahí que no es como ese yo, ¿no? Que en las columnas yo creo que por eso lo que tú dices es cierto. O sea, se ve mucho el carácter porque es que hablas tú. Hubo un tiempo no tan lejano en el que había muy pocas columnistas, mujeres. Yo tenía la teoría de que, o sea, la columna es el yo. O sea, es un punto de vista. Y el columnista está ahí, latiendo siempre. No puedes estar a medias. O sea, siempre tienes que arriesgarte. Es un punto de vista, una manera de contar, es una opinión. Si un lector se te pierde en un segundo párrafo, es un fracaso de economía, ¿no? Entonces yo pensaba, creo que ahora las mujeres han sacado más ese yo. Que no quiere decir un ego, una, no sé, no hace falta ni ser ególatra ni nada de esto. Creo que las mujeres han sacado más, hay más columnistas mujeres. Creo que las mujeres han sacado más ese yo. Y que eso permite que haya más mujeres columnistas arriesgándose. A dar su punto de vista. A que digan lo que piensan sobre el mundo, lo que ven, etc. Y eso hasta hace muy poco era una cosa rara. Rara, éramos pocas las mujeres, que estábamos ahí. Ahí en todo, yo creo que es algo que refleja... No, pero ahí, sí, sí, pero te digo ahí porque es un sitio muy particular. Sí, porque estás muy expuesto. Estás muy expuesto. Probablemente la gente no se da cuenta lo expuesto que están. Pero estás muy expuesto. Sí. Ahora, además, tienes la inmediata opinión de los lectores. Yo a veces pido, ¿podéis cerrar mis artículos a los lectores? Me dicen, no, ya que están abiertos todos. Es que estás muy expuesto. Pues nada, póname ir. No, porque es verdad que es una exposición muy fuerte. Sí, pero yo creo que va un poco a, digamos, con todo lo demás, ¿no? Con el papel que tenemos en la sociedad y en coger la voz, pues en la política, en la cultura, por supuesto, y en todo, ¿no? Mira, por ejemplo, ya que hablamos de lo personal, por ejemplo, a Niegno, ¿no? A Niegno ha sido una escritora, lo que ella escribía hace muchos años, en Francia, se lo tomaban un poquito como, bueno, son las cosas de esta mujer y su vida. Y a Niegno tiene una voz que es universal, o sea, tiene unos temas universales y contados desde un punto de vista y desde un puesto, digamos, muy expuesto, ¿no? Y el columnismo igual, ¿no? Yo creo que el tomar la voz, quiero decir de las mujeres y de los hombres, pero en este caso de las mujeres, está en todo lo demás, digamos, como en línea con todo lo demás. Es decir, es tomar la voz en los medios de comunicación, es tomar la voz en la literatura, es tomar la voz en la política, es tomar la voz en la sociedad, es atreverse y estar ahí. Hay una cosa que me gusta, Noemí, a menos de la selección, ¿no? No son temas como esos llamados exclusivamente femeninos, sino que es una visión global sobre... Es que, claro, lo de los temas femeninos, a mí eso nunca me ha gustado mucho porque, por ejemplo, el tema de los cuidados, ¿no? El tema femenino, ¿no? Perdón. O sea, el tema de los cuidados es un tema social, de importancia social, ¿no? Lo que hicieron, a que está mirado el mundo, no me lo quiero. No, no, sí, sí, te he entendido. El tema de los cuidados, que es otra palabra que ya la voy a dejar de usar. Ya, es verdad. Ya, en fin, las cuidadoras, la cultura del cuidado, no sé qué dan. Hay que hacer una lista de palabras... Bordad, revidas. Porque, o sea, es algo global establecer el mérito de quien se dedica a sostener a la... La mitad de la población tiene el mérito de sostener psicológicamente y físicamente a la otra mitad de la población, ¿no? Entonces, está ese mérito no reconocido, etcétera y tal. Pero eso es un tema social muy importante. Lo que te quiero decir es que no son asuntos que conciernan solo... O sea, que traten únicamente el universo femenino, sino que tienen una mirada global sobre la sociedad. Y creo que eso es fundamental, que lo hagamos nosotras. Porque tenemos que opinar no solamente de la maternidad, que está muy bien. Tenemos que opinar de la guerra de Ucrania. Tenemos que opinar de, yo qué sé, de los alquileres, de los pisos, de tal. Y eso es algo, o sea, es decir, que tenemos que relacionar, pienso yo, ¿eh? Tenemos que relacionar nuestra condición con lo que ocurre en el mundo. Porque es muy relacionable. Es decir, nuestra condición de mujeres nos relaciona con, a veces, con la falta de derechos, con... Sí, sí, hombre, nuestro contexto, quiero decir, es fundamental. Tú lo decías, se escribe desde un punto de vista del yo, ¿no? Yo soy mujer, soy de León, mi padre fue minero, con lo cual son temas que aparecen. Soy miope, tema que aparece, hasta lo más pequeño, ¿no? No soy madre, por eso quizá la maternidad está, a lo mejor si aparece, que ahora tendría que pensarlo, pues a lo mejor está visto desde un punto de vista, pues quizá no tan de experiencia personal, evidentemente. Es decir, a mí me son propios los temas que me son propios, ¿verdad? Y yo creo, de todas formas, hablando un poco de las mujeres columnistas, una de las, bueno, que aquí por ejemplo está Marta Arrego, una de las columnistas también de la nueva crónica, recordaba, y en una de las columnas aparece, que en un congreso que se hizo de columnismo hace no mucho, en Valladolid, había 21 columnistas y 6 mujeres. Después intentaron, como claro, se montó la de Dios, lógicamente, porque yo a mí siempre me sorprende, sobre todo a un nivel publicitario, que no se vea que eso va a cantar muchísimo, ¿no? Y yo recuerdo que el congreso me sorprendió muchísimo, muchísimo, porque a ese punto, con tantas mujeres columnistas ahora mismo, 21 o 6, es que era un despropósito. Entonces, bueno, todavía sigue existiendo, con lo cual es cierto que la reivindicación todavía sigue siendo importante decirla, pero sobre todo lo importante siempre es tener esa voz. Claro, claro, usarla, usar la voz, usar la voz, porque, mira, yo recuerdo un escrito de Grace Peilich, maravilloso, de ella viajando, de la escritora norteamericana, ella viajando hacia el sur, en los años 60, con el fin, como mucha gente progresista, de ir casa por casa para conseguir que los negros fueran a votar, ¿no? Entonces, ella iba en un autobús y, de repente, alguien le indica a una mujer negra que no se puede sentar y que, bueno, esa mujer negra iba con un bebé en los brazos, ¿no? Entonces, nadie se atrevía a contestar a lo que estaban diciendo a esa mujer. Entonces, Grace Peilich le dijo a esa mujer, te sujeto el bebé, ella iba sentada, te sujeto el bebé y le sujetó a ese bebé negro y ella lo dice, yo no puedo recordarlo con las palabras que ella lo dice porque son maravillosas, ella dice, no sabía que, o sea, tuve la sensación de estar como de esa maternidad que se tiene con todos los niños, no solamente con aquellos que has parido, con todos los niños. Entonces, tuve la sensación de que estaba sosteniendo a mi hijo. Luego, acaba diciendo, tuve un nieto negro. Después, ¿no? O sea, que de alguna manera estaba, dice, para mí fue una premonición. Pero hay una cosa generosa en esa forma de ver el mundo. No es tu hijo, es el hijo de todas, o sea, de todas las mujeres, es un hijo nuestro. Entonces, esa forma, por eso te decía, relacionarlo con lo social, con un punto de vista que nos una a lo que pasa en el mundo. Y te voy a decir otra cosa, con respecto a eso de las comunistas mujeres, no puedo decir nombres, porque además es una cosa ya del pasado y fea y tal, pero me acuerdo que un columnista me pidió una vez que le presentara un libro. Y se lo presenté yo. Y además, sé que luego él lo sintió, sintió la torpeza. Entonces, no es una cosa completamente disculpable. Pero alguien del público, él le preguntó, ya en toda la conversación, ¿cuáles eran sus columnistas favoritos? Y nombró a cinco hombres, y no me nombró a mí, que estaba presentando el libro. Es una cosa tan extraordinaria para mí, que vi a mi hijo ahí al fondo del sitio, escuchando la presentación, que cogió y se fue. ¿Por qué? Porque los hijos de las madres que hemos estado en primera fila y que hemos sufrido esa especie de ninguneo sistemático, se dan cuenta, tu madre la ha ninguneado, pues esto no se hace, esto es algo que no se hace. Entonces sí que creo que hay un momento mejor en ese sentido, para lo de las mujeres. Bueno, para este y para todo, pero sí, sin ninguna duda. Y después eso, yo creo que hablando de los temas, yo creo que a mí nunca me gusta hablar de temas femeninos, y entiendo, hay un discurso ahí, hay un debate ahí interesante, siempre que, en la literatura, de qué temas y demás, pero lo que sí es cierto, sin ninguna duda, es que ha abierto el número de temas. Es decir, la voz de las mujeres es así, como digo, yo siempre hablo de la característica de cada uno, es decir, la situación en la que está cada uno o cada una, nos influye muchísimo, sobre todo en el columnismo, que como decíamos, estás en tu yo, ¿no? Y yo creo que, efectivamente, que haya más mujeres, ha sacado un montón de temas. Igual que, por ejemplo, hay muchos temas que todavía nos faltan, irán saliendo. Por ejemplo, una comunista como Nayat el-Hatsmi, que tiene esa visión de una mujer marroquí que se ha quitado el velo, que ha ido contra su familia, nos habrá una serie de temas que hasta ahora no leíamos. Sí, es cierto. Es decir... Pero no todo es identidad. No, no, pero es importante porque también son temas que, si no, quizá no estaban tan marcados. No, no, claro. Entonces, por eso, por ejemplo, muchos temas, yo creo que la voz de las mujeres ha traído muchos temas. Es decir, estos temas que hablamos, aunque después se acaban convirtiendo, como decimos, la frase habitual, los cuidados, no sé qué, un poco las palabras martillo, ¿no? Como se llama a veces al noviejo prieto, ¿no? Las palabras así un poco que marcan un discurso un poco a veces... No, no, yo creo que la culpa no la tienen las palabras, sino el abuso. Bueno, el abuso. Pero esos temas aparecen porque hay más voces que mujeres. En ese caso lo veo bastante claro. Igual que, por ejemplo, hablamos de Ani, que es que a mí es que es un autor que me encanta. Lo que ella cuenta del aborto, lo que ella cuenta de su divorcio. O sea, esos temas, el tema del aborto, hombre, lo podría haber sacado un hombre sin ninguna duda y lo sé que lo han tratado, pero de esa manera es más difícil, ¿no? Igual que, no sé, igual que Pella hablaba de la disfunción eréctil, de esa manera que yo no puedo hablar, ¿no? O sea, vamos a hacerlo así. Es decir, hay temas que efectivamente quizá están más marcados, están más marcados desde un punto de vista personal. Y eso enriquece, enriquece muchísimo. A mí me han señalado alguna vez que traía a mis columnas a más niños. Las columnas estaban frecuentadas por más niños de lo que suelen frecuentar los niños las columnas, que es muy poco. Porque los niños aparecen muy poco en las columnas. Pero fíjate que no, quiero pensar que no es por mi condición de madre. Quiero pensar que es por mi, por, no sé, tener una mirada hacia ese sector de la población que normalmente está olvidado, ¿no? Es que es una mirada social. O sea, no, 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 no quiero pensar que si yo no hubiera sido, si yo no hubiera sido madre, no me hubiera fijado en los niños. Porque yo ya me fijaba en los niños antes de ser madre. No es, ¿sabes? O sea, y también es verdad que hay madres que se fijan solo en el suyo. O sea, que creo que lo importante es lo que tienes aquí y lo que tienes aquí. Es decir, unirlo. Que des una visión que lo que te ocurra a ti trascienda. O sea, pones el ejemplo de Anier, ¿no? Que ahora es como un ejemplo muy visible. Pero Alice Monroe lleva, o sea, a través de sus relatos de su maternidad conflictiva, estamos todas las mujeres también, ¿no? Pero quiero pensar que no es necesario el vivir cada cosa para poder... O sea, si no, no escribiríamos prácticamente de nada, ¿no? Si no fuera así, es decir, hay que también tratar aquellos temas que nos interesan, incluso aunque sean ajenos, vamos a poner comillas, porque, bueno, está la frase esa, ¿no? De que nada humano nos es ajeno y no debería sernos nada humano ajeno. Pero es verdad que hay ciertas realidades muchas veces que se nos escapan, ¿no? Las realidades más personales de otras personas o más, no diría, más marginales incluso, más un poco menos conocidas, ¿no? Y por eso hablaba, por ejemplo, antes de Nayat el Hatshmi, ¿no? Es decir, ¿cuántos escritores, escritoras españoles, columnistas tienen esa experiencia? ¿Vienen de otra cultura? Entendiendo de otra cultura, que también es una expresión que no me gusta demasiado, ¿no? Pero tienen esa experiencia de integración o no, también es una palabra que tampoco me gusta más, sea integración, pero ya me entendéis. Es decir, toda la gente que toma la voz y que viene de un punto diferente nos enriquece, ¿no? Entonces eso está muy bien. Y si haces un congreso de columnismo y haces 21 o 6, ese congreso está empobrecido, porque a mí me faltan muchas voces. Bueno, es que los hombres han tenido una capacidad para recomendarse unos a otros. O sea, como un lobby, ¿no? O sea, si tú te fijas en las fotos que hay en los años 90, el año literario, lo que sea, ¿no? Te fijas en las personas que aparecían en los suplementos, eran prácticamente hombres todos. Sí. Y entonces había una competencia entre ellos, ¿no? Una competencia muy seria, ¿no? Pero estaban reconocidos todos. Luego llegaron otros más jóvenes, que estarán entre los 40 y todo esto, y heredaron esa costumbre de recomendarse entre ellos cuando ya podría haber cambiado un poco la cosa. Yo creo que la presencia de las mujeres es una cosa que ha caído por su propio peso. Es decir, por lo que tú dices, porque dices, oye, es que hay asuntos que no se trataban en los periódicos. Sí, sí. Efectivamente. Yo creo que hay una cosa que es interesante también y que es no solo las vivencias, sino la mirada. O sea, la mirada de alguien que nos cuenta, por ejemplo, la guerra de Ucrania, sin haber estado allí peleando, o que se sale de la línea editorial o de lo que se cuenta nuevamente en la guerra de Ucrania, porque tiene una mirada diferente. O sea, que pone el foco en un sitio que a nadie se le ha ocurrido antes, ¿no? Entonces yo creo que eso también lo hacéis las dos muy bien, ¿no? Tanto Elvira, que hace muchos años que te leo, como Neemí, que escribimos en un periódico, pero dejando al lado el hecho de ser mujer totalmente. O sea, que es una mirada distinta. Por ejemplo, una gran maestra de la mirada es Leila Guerriero. Y en ella el género sí que no marca para nada su escritura. O sea, nunca escribe desde el hecho de ser mujer, ni cuenta cosas que tienen que ver con ser mujer. O sea, si no hay una mirada tan diferente, tan especial, ¿no? Entonces yo creo que la mirada también es muy importante y es una característica que tenéis vosotras. Sí, gracias, Marta. La mirada es muy importante y lo que dices a la personalidad. Mira, hoy sale en El País, que me hizo gracia, un artículo que... El título ya da pistas, ¿vale? Pero lo voy a decir aquí. Es un artículo de Havois que cuando empiezas a leer los tres primeros párrafos dices... Y después se dice que él lo ha escrito en la inteligencia artificial. Es decir, que ha puesto... Entonces me pareció interesante por esto. Es decir, ¿qué ocurre si un artículo, una columna, la escribe en una inteligencia artificial? Leendo, él ha hecho una prueba, es una cosa absolutamente plana, es una cosa casi repetida. Entonces, esa mirada es tan personal que nunca se va a poder emular. Ya no digo por una inteligencia artificial, sino que incluso yo diría que la persona que escribe, ya no digo solo columnas, sino ve las cuentas, y busca la mirada de otro. Es decir, intenta, en vez de buscar lo propio, excavar dentro de sí mismo o de sí misma, ser como... Y no hablo de la emulación, que todos emulamos aquello que nos gusta. Hablo de excavar dentro de uno para encontrarlo. Y yo creo que esa mirada personal es lo que más es valioso en general en la literatura. Después, bueno, está el trabajo del lenguaje, están los temas, y hay muchas cosas ahí, ¿no? Pero la mirada personal es lo que nos distingue, ¿no? Y ya no solo de una máquina, sino que la mirada personal es lo que a veces tú ves en una escritora, en un escritor y dices, es que esta mirada me es valiosa, porque me es distinta, porque me es reconocible, porque es que aunque no pusiera su nombre en la portada, sabría que no ha escrito, ¿no? Y es tan fácil y tan difícil como eso, ¿no? Ya, ahí es lo que hablaba yo antes del riesgo, arriesgarte a tener una mirada personal, ¿no? A arriesgarte a tener ese pequeño ego que te permita, o sea, decirlo. Yo creo que lo que voy a decir a mi manera puede ser interesante para otras personas, ¿no? Y eso sí que creo que ha sido un salto, porque incluso cuando se daban clases de literatura, veías que cuando tenían que opinar los alumnos y tal, hablo de un ambiente universitario, etcétera, las mujeres a veces se retraían un poco más, porque ellos pensaban que lo que iban a decir era más interesante, era interesante, es decir, que se lo creían, ¿no? Entonces, pues, esto a mí, ya te digo, me trajo conflictos, a mí que sí que he hablado de columnismo aquí o allá, me trajo el conflicto, la rabia de pensar, ¿por qué se recomiendan ellos entre ellos? ¿Por qué se recomiendan de esta manera siempre? ¿Por qué lo hacen? ¿Sabes? Porque, no sé, serán amigos y se gustarán, o es como que intuyen que tienen una... Es un club. Es un club, es un lobby, es que creen todavía en eso que decía un gran de la prosa macho, que, ¿os acordáis? Que lo decía mucho, la prosa macho, y es que vivíamos en un país donde hace mucho se hablaba de la prosa macho, y entonces, claro, hemos tenido que dar un salto para eso, ¿no? Entonces, yo me niego a que la respuesta a eso, sea que las mujeres nos recomendemos solo unas a otras, me niego a que eso sea así, creo que hay que... pienso que hay que dar una lección, o sea, a lo mejor es un poco herido, un poco tonto, pero... No, no repetir los errores, no repetir los errores, ¿no? Yo creo que en ese momento se ignoraba, se ninguneaba, y se ignoraba por dos motivos, yo creo que también había un motivo de directamente no se las leía, pero no te hablo sobre el colombismo, claro, te hablo también de la novela, yo, por ejemplo, antes que hablabas, ¿no? Ahí tú tienes una visión mucho más amplia que la que puedo tener, yo sin ninguna duda, ¿no? Pero cuando hablabas es que me acordaba de que esas fotos de Carmen Martín Gait, que estaban como juntas, o sea, siempre había como... había muchas fotos de ellas, era una cosa como muy visual, y a mí siempre esas fotos, que me parecen el síntoma y el símbolo de una época, me parecen como muy... por una parte, buenas, porque me daba la sensación de que ellas hicieron piña, pero por otra parte hacían piña porque... Claro, que no tenía más remedio, entonces es que lo estaba diciendo y me estaba acordando, ¿no? Sí. Entonces, claro, eso no es positivo, o sea, yo además... ¿Aldecoa? Hay muchísimas cosas que intento pasar de ellas, lo reconozco, o sea, hay temas... De su marido, no de ella. Que aldecoa... Sí, cogió el apellido, pero bueno, después ella, aunque cogió el apellido de su marido, ella tuvo una... muy clara, digamos, su carrera, su postura, su yo... Yo si el apellido de mi marido fuera bonito, igual lo había elegido, porque aldecoa, o sea, yo, claro, lo tengo lindo. Sí, pero lo malo era... Pero lo malo era... Pero lo malo era... Eso, eso, eso. Lo malo, que era por costumbre, que eso era lo malo. Pero el ejemplo que ella, que Josefina dio, por ejemplo, ella siempre es como en primera línea. En historia de la maestra, ole. Entonces, yo creo que ahí es verdad que a mí eso siempre me sorprendió, la verdad, porque no es una costumbre en España. Sí, no, no era costumbre, no era costumbre. Era una cosa muy rara, incluso en ese momento no la hacía a nadie, ¿no? Pero, bueno, siempre ella, digamos, como demostró lo contrario, yo lo que me vale a pedir es demostrar... No lo sé. Rodríguez, creo. Rodríguez, sí. Rodríguez, sí. Es más bonito al de coa. Yo no lo hubiera cogido ni aunque... Bueno, ya, ya. Pero bueno. Súper al de coa, ¿sabes? Pero una cosa muy... Pero era una cosa rara en su momento, pero yo creo que ella lo que... O sea, su postura personal y su vida no fue la de ser viuda. No, no, no. Por lo cual, lo que vale para mí es eso, ¿no? De hecho, yo, por ejemplo, hay muchas veces temas que yo opto por ignorar porque si no parece que... No sé cómo decirte. A veces está lo que dices tú, ¿no? De en qué sitio te posicionas. Digo, pues yo me posiciono y punto. Y lo digo y punto, ¿sabes? Porque si no... ¿Sabes? O sea, me entiendo lo que quiero decir. Hay veces que si tú coges, por ejemplo, el argumento, un argumento que no te gusta o una postura que no te gusta, aunque solo sea para rebatirla, ya le estás dando bola. No sé cómo decirte. Entonces, no. No me la va a ganar. ¿Sabes? O sea, yo directamente les digo, es que esto me parece una chorrada. Entonces no voy a hablar ni de la chorrada ni para ir en contra de eso, ¿no? Es una cosa... A veces sí, a veces sí. Yo qué sé. También la rabia es una generadora de creatividad enorme, por lo menos para mí, ¿no? Pero bueno, los temas yo creo que es eso. Eso te... Bueno, te sale un poco al encuentro. Y sobre todo es lo que tú decías, que lo importante no son los temas, sino cómo son... Cualquier tema en unas buenas manos es poquito, ¿no? O sea... Es que los temas... Claro, es muy difícil que haya un tema... Yo siempre lo pienso igual en las novelas o en los cuentos, ¿no? Es muy difícil que haya un tema tan extraño que yo diga, ostras, que nunca he leído nada de esto, ¿no? O sea, es muy raro. Es decir, a mí los temas no me importan tanto como efectivamente la forma de ser contados o que tengan un ángulo ciego que yo no he visto y de repente descubra gracias a esa persona, ¿no? Hay una cosa que quería que comentaras, porque por un lado, parte de lo que pasa en el mundo y de lo que ha pasado en el periodismo es el cierre de muchos medios locales. O sea, el... Eso está relacionado con ciertas situaciones, que es en el mapa... Bueno, pues... Antes había un periodismo local muy vivo y se fueron cerrando medios, medios, medios y suplementos de los grandes periódicos que se hacían en esos lugares, etc. Entonces, eso es peligrosísimo, porque nos falta la mirada de los que no viven... De los que viven fuera del entorno urbano, ¿no? Y yo creo que esa es la gran brecha que... O sea, yo creo que de alguna manera lo que está viendo la gente con pasión en la película de Las Vestas, por ejemplo, es porque es como una especie de símbolo visual de la gran brecha que está habiendo entre el campo y la ciudad, entre lo urbano y lo rural, ¿no? Entonces, a mí me da mucha rabia que haya... Me da mucha rabia que haya guionistas que no sean más visibles. Claro, ahí no creo que... Tú me vas a decir, yo lo voy a hacer, no te lo digo. No, 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 pero, por ejemplo, mira, antes hablamos de Sanir Rodríguez, que publica en El Correo, por ejemplo, Juan Tallón, que ahora publica en El Progreso de Lugo y ahora, por ejemplo, se ha pasado, me parece que está en el periódico de Cataluña o el periódico directamente, el periódico de España. El periódico de España. Dentro del grupo, ¿no? Eso, 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 eso. Dentro del grupo de... Y esos columnistas, digamos, locales, ¿no? Lo que a mí se dice de provincias, que es una expresión que yo nunca suelo utilizar, lo utilizo porque, bueno, es otro lugar común, porque digo, provincias somos todos, ¿no? Pero ese periodismo a mí me interesa mucho y lo suelo leer, ¿no? Porque precisamente a mí me apetece que me hablen de Yodio o que me hablen de Lugo o que me hablen de, no sé, de Guadalajara o que me hablen de Huelva y entonces conozco mejor a mi país. Eso es lo que me interesa, ¿no? Es verdad lo que tú dices, claro, es difícil que se vea tanto, ¿no? Por una cuestión también, bueno, de que los medios nacionales son los que más lectores tienen, ¿no? Y te voy a decir una cosa, muchas veces, las columnas que tú lees en los medios nacionales no son las mejores porque hay una especie de tendencia a hablar de la cosa actual, actual, actual y de estar en el lío. Claro, es que volvemos un poco a lo que decíamos antes, la variedad en la mirada te lo da si sales de ahí, claro, si no te encuentras, pues, la enésima columna del último partido de fútbol, por ejemplo, pues, sabes, que a mí ya no me interesa ni la primera, casi, lo sé, lo que no soy muy futbolera, ¿eh? Pero bueno, todo tiene sus lecturas y cualquier lectura me puede interesar, ¿no? Pero ya me entendéis, pero efectivamente hay temas que muchas veces se repiten, te arrastran. Volvemos un poco a lo que decíamos antes, como la columna tiene esa vertebración con la realidad, pues muchas veces la realidad te arrastra. Y yo muchas veces, precisamente, es lo que menos quiero, ¿no? De hecho, tengo una columna ahí que hablo del libro del niño que comía lana, de Cristina Sánchez de Andrade, y cito, y digo que la actualidad es como una vecina pedorra, porque hay, en el libro, hay un relato muy gracioso que hay una vecina pedorra, de verdad. O sea, la mujer va acumulando gases y después va a casa de la vecina, abre la puerta y ahí se nos echa con muy mala leche, ¿no? Y entonces digo que a veces la actualidad nos... es eso, o sea, no queremos oler eso ya, es demasiado. Necesitamos oxígeno, necesitamos salir de eso, que es todo el rato lo mismo, ¿no? Y precisamente en los medios locales lo que te dan es eso, es un montón de variedad de temas, ¿no? Y además un periodismo muy pegado a la calle, ¿no? Otro problema grande, que aludías antes a ello, es la cuestión de los medios de comunicación. La cuestión de los medios de comunicación siempre ha sido la misma, la financiación. ¿Quién es dueño de cada medio? ¿Qué otros negocios tiene? ¿Qué más intereses tiene, aparte de tener el periódico, no? Eso es lo que lastra todo el periodismo y otras cosas, ¿no? Y es una cuestión que quizá en los medios locales se ve más, quizá porque se conoce de una manera mucho más directa, esas empresas, en los medios nacionales también se ve, evidentemente. Queda un poquito más tapado, pero se ve también, ¿no? Y esa es una cuestión clave, quiero decir... Es una cuestión clave, pero fíjate que yo el... Y difícil de resolver, además. Sí, sí, muy difícil de resolver. Pero fíjate que el otro día, sí, te pones muy, muy pesimista, muy catastrofista, que dices, no, porque todos los medios están vendidos, responden al capital... Y yo, estábamos en... Yo, que no me gustan las mesas redondas y tal, en este caso era sobre educación y exclusión y todo eso, y le dije a la persona que lo estaba diciendo, porque también hay mucha obsesión con decir, ¡Ah! Pero también los que colaboramos en los periódicos, porque yo no trabajo en un periódico, colaboro con un periódico, pero también te das cuenta de que en un periódico, hasta en el que te parezca peor, siempre habrá un periodista que hace bien su trabajo. Es decir, que siempre hay un columnista que no está vendido, siempre hay un columnista que escribe lo que piensa y no lo que le indica. Es decir, que extender la idea de que todos estamos llevados, arrastrados por una corriente salvaje, puede hacer creer a los lectores que no hay personas que escribimos con honestidad. Y yo creo que hay muchas personas que escribimos. Es que yo realmente creo que no es así, o sea, que ese discurso no es cierto, porque lo que hay, lógicamente hay personas que tienen muchos puntos de vista muy distintos, también, que es decir, dentro del columnismo, ya sabéis, o sea, hay todo el espectro de colores, ¿no? Y eso es lo bueno, porque si no estaríamos como en China, manifestándonos con hojas en blanco, o con el error 404 de las páginas censuradas, ¿no? Es decir, la pluralidad es lo fundamental. Entonces, a ver, además es muy difícil, como te dirías, es muy difícil que ir a contrapelo de tu propio periódico, pero eso ya es una cuestión casi, o más o menos, pero es una cuestión casi de forma natural. O sea, hay ciertas cosas que no verías en un periódico, y si en otro, y viceversa, ¿no? Pero esa pluralidad es lo importante. O sea, yo no creo que... Y además, en el caso del columnismo, y tú lo sabes, efectivamente, casi todos los columnistas son colaboradores, prácticamente todos. No todos, o sea, hay gente que sí que, digamos, son periodistas de plantilla, ¿no? Pero la mayoría no, y muchos de ellos... Y ellas son escritores, o son científicos, o son... Es decir, que es una pluralista muy personal, y desde una postura muy propia. Y ahora hay otra cosa muy importante, Noemí, que la gente se cree que los columnistas escriben así lo que manda el periódico por dinero. Y tú dices, ¿por qué dinero? O sea, que eso es una cosa que yo creo que habría que aclarar. O sea, que nunca un columnista se va a hacer... Hay algún millonario, pero nunca un columnista se va a hacer... No, no, pero ya le viene como de casa, pero... Pero, o sea, dices, toda esa cosa... Yo te digo, es que las teorías conspirativas que fluyen por ahí, ¿no? Y que dicen, no, es que, joder, están... Son unos paniaguados que escriben al servicio y tú dices, pero... Esto es como... Pero, ¿por qué? Como esa frase de, ya no eres independiente, no dices siempre lo que pienso yo, ¿no? Sí, exacto. Que no es mía, ¿eh? Pero, pero bueno, es que, a ver, yo lo que siempre digo es que lo importante es la pluralidad. Y lo importante es que se publique, digamos, con libertad. Lógicamente, hay ciertas cosas que un periódico no te va a decir, no, esto no. Y siempre ha habido, y se ha sabido después, y además siempre es mala publicidad, de columnas que han sido enviadas a un periódico que ese periódico ha dicho, no, no, no te la voy a sacar. Bueno, tú en el momento que tienes un nombre, lo que haces es lo primero, pasárselo a un amigo y decirle, mira, me ha pasado esto, y eso acaba saliendo, acaba trascendiendo, o sea que, ojito con eso, quiero decirte, eso también es muy mala, muy mala publicidad y muy mala prensa, es decir, no, es que fíjate este medio que va, porque todos los medios van de independientes y demás. ¿Qué medio dice, no, no, yo soy un pagado? Todos los medios van de independientes, ¿no? Entonces, quiero decirte que es normal que... Antes, antes que vamos ya un poco justos de tiempo, pero a mí me gustaría, bueno, primero daros las gracias, Noemí, Elvira, Ramiro, por esta presentación y haber hecho que esta semana tan rara sea una semana normal, que al final es lo que queremos, ¿no?, la normalidad de cada día. A mí me gustaría que, habéis hablado mucho de columnismo, de columnistas, de periodismo, pero a mí me da la sensación, cuando yo me encuentro un libro como este, Noemí Sabugal, Flores Prensadas, Editorial Silex, las columnas han desaparecido, o sea, ya el formato columna ya no existe y el lector se encuentra unos textos que son literatura, ¿no? A mí me gustaría que leyeras uno para que... Bueno, pues esta mañana voy a leer uno que salió precisamente cuando leí a corazón abierto y un poco, como decíamos antes, muchas columnas vienen de cosas que te inspiran, que te llevan a temas propios después, o sea, porque a mí al final las columnas me salen cuando ese tema me lleva a temas propios o que me interesan, ¿no?, pero lógicamente porque la mirada del otro ha despertado eso, ¿no? Entonces, por un homenaje a la presentadora que menos merece, si lo encuentro, si lo encuentro... A ver, porque la tenía por aquí... A ver, esta creo que es... Bueno, pues os la voy a leer. Se llama Mundo Familiar. Igual que se aconseja que para conocer el universo conozcas primero tu pueblo, si pretendes entender un poco mejor a la humanidad puedes empezar por tu familia. Se dice, cada una es un mundo. Nada más difícil que conocer a tu propia familia y por extensión a uno mismo. Verla, verse, con comprensión, pero sin los trampantojos creados por la costumbre, las mentiras y el autoengaño. Esta semana he leído a corazón abierto el libro que Elvira Lindo le dedica a sus padres, Antonio y Manolo. Hay en él esa comprensión que también se llama amor y humor y a la vez un deseo de lucidez. Es este el que lleva a rascar las ficciones con las que cada uno se construye a sí mismo. También hay una necesidad de claridad que permite ver a una mujer existiendo en el pequeño espacio que deja su marido, un espacio siempre doméstico e interior, mientras que los hijos son poco más que una extensión del padre, omnipotente y omnipresente, su prole. El retrato de la familia Lindo Garrido, cuatro hijos, vida itinerante, es el del país que les tocó vivir. Uno en el que se construían pantanos destruyendo pueblos, en el que Madrid engordaba su periferia con chabolas que se levantaban por la noche y en el que las chicas empezaban a dejar detrás la represión emocional y sexual que lastró a sus madres, al mismo tiempo que el país empezaba una transición para acabar con el resto de represiones. En estos tiempos de reyes a la fuga, paraísos fiscales y ambiciones rubias, no viene mal recordar esos años en los que todo... en los que todo estaba por crear. Y no para que ese recuerdo su avice culpa, sino para todo lo contrario. El padre de Elvira Lindo, auditor de obras en dragados por toda España, llegaba a acuerdos con los que habían metido mano en la caja y para él la vergüenza social era peor que la cárcel. El padre auditor solía decir, jamás me lleve ni un duro, a lo que la hija contestaba que eso no tenía ningún mérito, porque la gente en general nos roba, pero él, comillas, se desesperaba por demostrar que ser honesto era algo excepcional en un país podrido por la corrupción. Algo sabía. ¡Qué bueno! ¡Bravo! 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 ¡Pudientemente no había alumbrado! ¡Pues hay que decirle al señor editor que en la nueva crónica hay unos escritores magníficos, pero de literatura. Yo he publicado a uno. Te puedo decir, por ejemplo, que soy un enamorado de Dani o de Juan María, que hoy... Esto con Barta, con Noemí, Yanni, te cuento, pero que no lo dejes. Es una cantera. Hay buena cantera. Hay buena cantera.